Supuestos docentes y normalistas pertenecientes al sector 9 indígena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación le prendieron fuego a un camión repartidor de lácteos sobre la salida de la ciudad de Uruapan hacia la autopista siglo XXI. Trascendió que el siniestro fue reportado al alto del kilómetro 6 más 950 de dicha vialidad, cerca del ramal distribuidor Asimícuaro, donde automovilistas reportaron al número de emergencias de 911 que había un automotor ardiendo en llamas. Al lugar se movilizaron bomberos voluntarios y de Protección Civil Municipal, los cuales combatieron las llamas hasta lograr extinguirlas, mientras que oficiales de la Guardia Nacional de la División de Seguridad en Carreteras e Instalaciones, así como la Policía de Michoacán, apoyaron las labores de auxilio. Se supo que la unidad siniestrada corresponde a un camión de la marca Isuzu de color blanco y placas de circulación JT87927 licitado de Jalisco, mismo que en días pasados fue retenido en la comunidad de Calzónzin y se encontraba vandalizado con pintas que a letra decían, no mentir, no robar, 4T no cumple. En lugar, no fueron localizados los responsables del incendio. El camión quemado fue retirado de la vialidad con apoyo de una crúa y se dio aviso a la autoridad competente para que se iniciaran las correspondientes administraciones. Cabe recordar que horas antes, en el marco del 156 aniversario luctuoso de los Mártires de Urbapan, un centenar de profesores de la CENTE para exigir al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya el cumplimiento del pago a salarios de más de 32.000 profesores del sistema estatal, donde hubo un conato de bronca entre los docentes y policías. A una hora anterior, cabe recordar que desde el pasado 31 de julio inició el primer bocleo de las vías férias en Calzónzin por parte de maestros con una duración de 22 vías consecutivas y posteriormente iniciaron el segundo bloqueo de 24 de agosto. Hasta el momento se mantiene, lo que ha ocasionado afectaciones directas a la industria que actualmente mantiene 10 trenes varados con un total de 48.719 toneladas de carga inmovilizadas, siendo la principal carga afectada al combustible o químicos, acero, cemento y contenedores de intermodal. Informo para Red 113 de Javier Moraña.